Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en esta tarde, ya de lunes comenzamos con la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera, en Tijuana el día de hoy se mantiene despejado con 19 grados, La Paz tenemos condición de cielo mayormente nublada, en el sector de Durango y Guadalajara tenemos condición de cielo despejada, y en el sector de Ciudad de México el día de hoy se mantiene con 20 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de La Bojó, el día de hoy se mantiene despejado, al igual que el día de mañana, tenemos máximas que van a variar entre los 33 y los 36 grados. Ya en el sector de Ciudad de Obregón, igual tenemos máximas que van a variar entre los 36 grados, con cielos despejados para el día de mañana, ya para Guaymas, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 28 grados, y se mantiene para el día de mañana, con cielos parcialmente nublados, al igual que el día de miércoles. Y en Hermosillo, la capital de Sonora, actualmente se mantiene con 31 grados, y tenemos máximas que van a variar entre los 31 y los 35 grados, con cielos mayormente nublados para el día miércoles. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 17 horas, con 5 minutos, la puesta de la luna a las 5 horas, con 27 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana, con 21 minutos, y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas, con 48 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.